Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy 11 de octubre recordamos a Santa Soledad Torres Acosta Nació en Madrid el 2 de diciembre de 1826 Y murió también en Madrid el 11 de octubre de 1887 Cuando el párroco de Chamberit se propuso fundar La Congregación de las Siervas de María Ministras de los Enfermos Un instituto religioso dedicado a la asistencia de los enfermos en su domicilio Soledad fue la pieza clave de dicho instituto Fue beatificada por Pío XII el 5 de febrero de 1950 Y canonizada por Pablo VI el 25 de enero de 1970 Santa Soledad Torres Acosta Inspira en muchas doncellas también El llamado a servir a los más necesitados Y en especial a los más enfermos ¡Suscríbete al canal!